Amor 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 No voy a ir, no temas, no hay cuidado, no te cuento del pasado, ya lo ves, la vida es así. ¿Cómo cantan? ¿Dónde vas? Yo me quedo aquí, no llorará si ya no seré tuya, seré la cara bajo la lluvia. ¿Cómo cantan? Yo me quedo aquí, no llorará si ya no seré tuya, seré tuya, seré tuya, seré tuya, seré tuya. Yo me quedo aquí, no llorará si ya alguna vez nos vemos por aquí. Yo me quedo aquí, no llorará si ya alguna vez nos vemos por aquí. Yo me quedo aquí, no llorará si ya no seré tuya, seré la cara bajo la lluvia. Si ya no llorará si ya no seré tuya, seré tuya, seré tuya. Yo me quedo aquí, no llorará si. O beso. Sí. ¡Gracias!